A esta hora de la mañana quiero dar ese saludo especial a una mujer que es santandereana desde San Vicente de Chucurí, que es actriz que nos ha dejado en alto el departamento, así que esta bienvenida, voy a dejar mi taza de café por acá para alistar mis aplausos porque la bienvenida es para Diana Mota. Bienvenida al café de la mañana. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias y muy contenta de estar ahí con ustedes. Diana, una mujer santandereana desde San Vicente que ha logrado ya nominaciones en los premios India Catalina, en TV y Novela. Cuéntanos cómo ha sido esa carrera tuya para poder llegar a lo que hoy ya es una cúspide en tu carrera como actriz. Bueno, cúspide digamos que yo siento que es un proceso que uno como artista quiere seguir mejorando y seguir trabajando en eso y creo que es algo que tenía claro desde chiquita, creo que ese llamado o esa vocación la tenía súper clara desde muy pequeña y conté con la fortuna de tener una familia que me ha apoyado desde siempre, de tener en el municipio, en San Vicente, procesos artísticos que apoyaron, me apoyaron con el teatro, grupos de teatro desde los seis años y la oportunidad de que mi mamá me apoyara a irme a estudiar artes escénicas a Bogotá, que es una idea muy loca, ¿no? Es como, ¿cómo quieres ser artista si venimos de un pueblo agrícola que necesita personas que labren la tierra? Entonces mi mamá me permitió irme a estudiar artes escénicas a Bogotá y ahí empezó todo el proceso. Bueno, y luego de Bogotá pasas a estudiar a México. Sí, después de que acabé mi carrera en Bogotá me fui a hacer un diplomado en Artes, en Actuación Cinematográfica México y eso marca como un antes y un después porque pues el lenguaje audiovisual era algo que no tenía antes. Tenía toda la preparación y toda la formación había sido completamente teatral y México me permite estar formándome audiovisualmente, por decirlo así. ¿En qué momento decides pasar del teatro a la televisión? ¿Cómo fue ese salto? Yo siento que Dios y la vida le pone unos angelitos, ¿no? Entonces mi hermana me regala de grado mi boleto para irme a México. Entonces ahí cuando llego a México empiezo a hacer casting, a ir a Argos, que es la productora de Telemundo y me dan la oportunidad de estar en una novela. Fui a vacaciones y terminé quedándome cuatro años. Y de ahí pues hiciste Chica Vampiro, hay otros programas que también, digamos que el Chica Vampiro hace parte como de la referencia que tenemos todos a nivel nacional, pues esta producción que realmente pues ha dado mucho que hablar y que sobre todo a la población juvenil le ha gustado mucho que es este Chica Vampiros. Pero ¿qué otro tipo de producciones has trabajado? Y recordarle a nuestros televidentes de cuál de esas producciones pues fue la nominación india catalina. Bueno, en lo audiovisual cuento, digamos, con mi representante aquí en Colombia, que es Paola Gutiérrez que ella ha hecho una tarea muy bonita abriendo puertas y una de esas fue Chica Vampiro. En México hice El Señor de los Cielos, estuve dos temporadas y con ellos hice también Las Trampas del Deseo y cuando regreso a Colombia, regreso con una producción para Fox que no se ha estrenado y en esa era como ¿qué vamos a hacer? ¿no? ¿qué vamos a hacer? Hablábamos con ella, ¿cuál es el siguiente paso? Y nace una idea de Canal Capital de hacer una serie web que se llama TVT Sin Límites teniendo en cuenta que el 80% del contenido juvenil los chicos lo están consumiendo desde plataformas virtuales. Entonces decíamos, hay que tener una serie que los chicos puedan consumir y que el consumo sea rápido, unos clips, cinco minutos. Entonces es una serie de 48 capítulos de cinco minutos en donde se tocan problemáticas sociales como el embarazo de adolescentes, sustancias, el consumo de sustancias. Y digamos que fue una experiencia muy bonita porque el director venía trabajando con cine documental. Entonces trabajamos con actores naturales y Teresa que es el personaje de TVT Sin Límites es quien un día me da la sorpresa tener una nominación al India Catalina que fue y ha sido algo maravilloso para mi carrera. ¿Qué ha sido lo más difícil de hacer parte del mundo del arte y la televisión? Difícil, es que es, no sé, yo siento que cuando uno hace lo que ama en realidad no hay nada completamente difícil. Creo que alejarme de mi familia y eso, pero no, creo que a mí no me ha, no hay algo que yo diga no, es que la vida como artista es súper complicada, para mí esto es un juego fabuloso. Entonces yo me la paso creando para mí estar en un set y que salgo a las cuatro de la mañana de grabar es como, wow, salí a las cuatro de la mañana de grabar. Y mi mamá es como, es en serio, mis amigas me dicen mientras yo me estoy acostando ellas están despertando, entonces para mí ha sido algo súper bonito. El arte, bueno, ha cambiado mi vida. Bueno, Diana, ¿y tú ahora vienes a ser parte también de nuestra familia en una coproducción de Al Acecho? ¿Qué vamos a ver en esta producción que también va a ser parte de nuestro canal? Bueno, Al Acecho es una serie que a mí me pasa una cosa y es, yo debo agradecerle a los canales públicos muchísimo porque TVT está hecha para un canal público y Al Acecho también está hecha para ustedes, ¿no? Y qué bonito volver a casa. Yo nunca me imaginé estar haciendo una serie para aquí en Santander, entonces volver aquí es como fantástico. Y Al Acecho tiene que ver con un universo de ficción de un asesino y un personaje, mi personaje es una vidente que empieza a tener relación con ese asesino. Entonces aquí lo chévere es que los canales públicos han querido traer la ficción porque se han dado cuenta que es bonito contar historias y además se está apoyando el talento local. Entonces se trae el equipo base de Bogotá y también se apoya el talento que está saliendo en Bucaramanga. Escuelas, chicos que tienen como sueños ser actores, ser músicos. Y entonces más o menos hacia final de año vamos a tener la serie de Al Acecho aquí por el Canal Trump. Bueno, ¿y por qué ver Al Acecho? ¿Por qué estar ahí pegaditos con esas producciones? Bueno, Dios mío, el Acecho es un guión, es escrito y también está dirigido por José Manuel Espina que tiene una amplia carrera también en la televisión, es suspenso, van a ser ocho capítulos pero ocho capítulos que van a estar pegados ahí de principio a fin porque nunca se van a esperar lo que viene. Entonces tienen que vérsela porque es suspenso, porque es corta y porque van a estar súper conectados. Pues bueno Diana, gracias por haber estado con nosotros aquí en el Café de la Mañana por contarnos un poco también sobre tu vida. Obviamente deseamos todos los éxitos para ti y pues queremos seguir viéndote en nuestra pantalla pero también queremos seguir viéndote triunfar. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias y quiero decirle como a todos los jóvenes santandereanos que se vale soñar y que se vale por muy loco que parezcan los sueños, se vale apostarle a lo que uno quiere. Entonces nada es realmente chiquito sino hay que seguir haciéndole y seguir creando contenidos bonitos y para sacar la cara por santo.